La primera, la pelota con Barragán dentro del área, el pase de Raúl, ¿quién le pega? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! ¡Fútbol en tus manos, Tercer! ¡Gol! Se derra el arcabón a los 30 segundos, Barragán se encuentra con esta pelota y la manda al fondo, todavía no nos acomodamos, y el Puebla, el Puebla ya está ganando un gol por cero. De Uruguayo para Colombiano, y de Colombiano mete el servicio, son de Nahuel Guzmán, el rebote todavía queda ahí, devuelve el centro, Reyes, el rebote, ¡Gol! 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 ¡Gol!